Sé que estás perdida y nada Y que te vas a gastar Con un voz que fue mi amigo Y ahora es mi rival El día de tu casamiento No me dejes de invitar Para servirte los platos Y así poderte olvidar Los besos y las cariñas Que me diste y te di Se los guardas a tu amante Pa' que se acuerde de mí Sé que estás perdida y nada Y que te vas a gastar Con un voz que fue mi amigo Y ahora es mi rival ¡Gracias! 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 ¡Gracias!